El Pulso La gente poco mucho nos premia, nos premia esta lucha, yo estoy más que contento con unos rivales que ya he batallado con ellos, ahorita le estamos dando la oportunidad al chavo este que sale de zona 23, es bueno, pero impulso no le va a servir de escalón. Tal cual fue el reconocimiento de la lucha, un fuerte castigo, después de una pandemia no es tan fácil mantener el ritmo y también la función física. Sí, ¿no? Muchos creo que venimos sin condición, ¿no? Porque cerraron todo, gimnasios, todo, creo. No hay pretexto, no digo que no, pero sí te hace falta, siempre hace falta un gimnasio, un ring donde entrenes. Y creo que se vio, ¿no? Que nos hace falta entrenar, pero esperemos que el próximo año las cosas mejoren para todos y es que llegue un impulso 100% mejorado a pesar de esta pandemia. Un saludo a toda la fanaticada que se nos cita hoy, Arena López Mateos, su amigo Impulso. ¡Venga!